Carros nuevos y blindados, se venden nuevo en Tijuana Hay nuevos jefes al mando, volvieron las caravanas Se visten todos de negro Y con sus pasamontañas Bien armados se pasean, tranquilos por el estado Tu vida es muy diferente, a lo que fue en el pasado La hacían de mandaderos Hoy les hacen los mandados La plaza sigue diecinco y el comando negro al cien Ya los jefes son compadres, reforzaron su poder Ramón les dejó las llaves y traen la bandera de él Aún siguen siendo leales al jefe y al gran cartel Ve uno Arturo y el Yolo A la orden de Javier El negocio nunca para, aunque el gobierno se aferra La mafia pone sus reglas, la ley se asusta y coopera Por eso a través de claves Controla bien las fronteras No se agüite mi compadre Porque andemos en la lista Ahorita estamos blindados La ley tiene su tarifa Y más vale que nos cumplan Porque ahí están sus cobijas La plaza sigue diecinco y el comando negro al cien Ya los jefes son compadres, reforzaron su poder Ramón les dejó las llaves y traen la bandera de él Aún siguen siendo leales al jefe y al gran cartel Ve uno Arturo y el Yolo A la orden de Javier